Hoy leemos cinco cuentos del escritor Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Han sido muchos los textos escritos de este autor que se perdieron por diferentes motivos. Los cuentos que leemos hoy fueron escritos para La columna La jirafa del periódico El Heraldo de Barranquilla. Los títulos de estos cuentos que leeremos son como siguen 1. Un cuento triste 2. La boda inconclusa 3. Fantasma diagnosticado 4. Si yo fuera usted Y en último lugar, 10 pesos Y ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. Un cuentecillo triste Por Gabriel García Márquez Se aburría de tal modo los domingos en la tarde Que resolvió conseguir una novia Fue al periódico e insertó un aviso en la sección de clasificados Joven de 23 años, 1, 72 Cuyo único defecto es aburrirse los domingos en la tarde Desea aprobar relaciones con una muchacha de su misma edad Aguardó tres días Uno de ellos, domingo Estuvo al borde del suicidio Parado tres horas en una esquina Viendo pasar a las gentes Pero el martes recibió una carta Era una muchacha que debía ser amable y comprensiva Y que consideraba ser la mujer ideal para un hombre como él Porque ella también se aburría los domingos en la tarde Le pareció que aquella era la mujer apropiada Le contestó Ella volvió a escribirle el viernes y le envió un retrato No era bonita Pero tenía facciones agradables y jóvenes Él le mandó a su vez un retrato suyo Y el viernes Cuando ya el domingo se aproximaba Como un fantasma largamente temido Se pusieron de acuerdo para encontrarse el domingo A la una de la tarde En un establecimiento de la ciudad Él llegó a la una en punto Con su mejor vestido Bien peinado y con una revista que compró el sábado Ella estaba esperándolo Visiblemente emocionada En una de las mesas del fondo La reconoció por el retrato Y por la ansiedad con que miraba hacia la puerta de entrada Hola Dijo él Ella sonrió Le tendió la mano Le dijo un musical ¿Qué hubo? Mientras él se sentaba a su lado Él pidió una limonada Ella dijo que prefería seguir con el helado Mientras el mozo traía el pedido Él le dijo ¿Tienes mucho tiempo de estar aquí? Y ella dijo No, mucho, cinco minutos Él sonrió comprensivamente En el instante en que llegaba el mozo Con la limonada Empezó a tomarla con lentitud Mirándola mientras lo hacía Ella volvió a sonreír Hizo Y a él le pareció una manera muy curiosa de reírse Te traje esta revista Dijo Ella la tomó en sus manos La ojeó Siguió ojeándola Disciplentemente Hasta que él acabó de Comerse El huevo En medio de un profundo silencio Sin salida Eterno Definitivo Definitivo Que solo se rompió Cuando él miró el reloj de pared Y dijo ¡Qué barbaridad! Ya van a ser las dos Y le preguntó ¿Salimos? Ella dijo que sí En la calle Después de haber caminado en silencio Varias cuadras Ella le preguntó ¿Siempre te aburres los domingos? Él dijo que sí Y ella dijo ¡Qué casualidad! Yo también Él sonrió Dijo Bueno, siquiera hoy está haciendo un hermoso día Ella volvió a reírse con su curioso ¡Jijijiji! Y dijo finalmente Es que ya viene diciembre A las tres y media Antes de que hubieran hablado más de veinte palabras Pasaron frente a un teatro Y él dijo ¿Entramos? Y ella dijo Bueno Entraron Ella lo esperó Mientras el portero Le entregaba las contraseñas Le dijo ¿Te gustan los asientos de atrás? Él dijo que sí Y como la película era dramática Él apoyó las rodillas en el asiento delantero Y se quedó dormido Ella estuvo despierta Diez o quince minutos más Pero al fin Después de bostezar diez veces Se acurrucó en la butaca Y se quedó dormida Fin La boda inconclusa Con todos los aparejos nupciales Patéticamente sentada en el extremo de la nave central Como una novia de novela romántica Lo esperaba un equipo compuesto Por seis mejores sacerdotes de la parroquia de San José En Roma Todos solemnemente aderezados para la ceremonia Abierta la epístola de San Pablo Y preparada para caer Como una furia evangélica Sobre la vacilante soltería de Vitorio Lo esperaba un organista Que había estrenado cuello postizo y corbata de lazo Para la memoria, ocasión Y un barítono implacable Insobornable Feroz Dispuesto a pasearse Impunemente Por los tonos mientras abajo Ejecutaran a Vitorio Como un cordero pascual Lo esperaban quinientos, quinientos Invitados de la mejor sociedad De la mejor digestión De la mejor frialdad en la sangre Capaces de asistir a la ceremonia Imperturbablemente Sin inmutarse Mientras el pobre Vitorio Sudara el amargo vinagre del acto final Todo esto Se lo dijeron a Vitorio los padrinos Que lo persiguieron hasta la taberna Allá lo encontraron sentado Frente a una botella de vino Todavía vestido Con la escalofriante etiqueta Que iba a servirle de mortaja Había transcurrido el tiempo necesario Para que recobrara la serenidad Y los padrinos creyeron que allí Podrían cogerlo como un corderillo Convencerlo de que volviera Al redil disipado del espanto inicial Pero Vitorio había dicho que no Y cuando Vitorio lo decía Era porque No había padrino lo suficientemente Persuasivo para arrancarle Una verificación Lo único enérgico Decisivo y perentorio Que había dicho Vitorio en su vida Era ese no Rotundo y demoledor Que lo había salvado en un hilo Cuando ya descendía sobre él La soga conyugal Ya Claudia sea león La novia Había dicho que sí Ya los quinientos invitados Habían oído las palabras Con que el sacerdote preguntó al novio Vitorio ¿Aceptas a esta mujer por esposa? Todo eso dicho Con un melifluo y operático acento romano El mejor acento para convencer a un hombre De que la vida mejor Es la que se duerme en media cama Y se come en media mesa Y se vive en media casa Con las otras mitades ocupadas por una mujer Pero Vitorio lo había pensado muy bien Desde aquel tremendo día En que cometió imprudencia De preguntarle a Claudia Si se casaría con él Estimulado más por un trastorno digestivo Que por una verdadera lesión amorosa En las válvulas del corazón Vitorio había empezado a pensar seriamente En el costoso disparate Que se preparaba a cometer Pero cuando el sacerdote hizo La plasmante pregunta Todavía le quedaba tiempo De hacer sus cuentas Tenía treinta y tres años Y todavía quedaba mucho vino Que consumir en las viñas de la tierra Y muchas uvas generosas y dulces Para saborear En las del Señor Todavía quedaban muchas vueltas Sin utilizar en las cerraduras De su apartamento de soltero Eso era todo Y a esa hora Mientras el barítono se desgañitaba Mientras los invitados se impacientaban En espera de la fiesta prometida Vitorio no estaba para preguntas capciosas El sacerdote la hizo Por puro formulismo En el preciso instante En que el hombre se acababa de correr Un agujero en la correa de los pantalones Y los tenía ya lo suficientemente amarrados Como para decir Ese no Contundente y tremendo Que precedió su salida espectacular La explicación de que Vitorio dio a sus padrinos No pudo ser más satisfactoria y lógica Me había visto atado a ella para toda la vida Dijo Y se bebió sin respirar Toda la botella de vino Fin Fantasma diagnosticado Por Gabriel García Márquez El doctor Conde Ribón Tan caballero Tan formal Tan cumplidor de sus compromisos sociales No sabía que estaba muerto Desde hace muchos años Ayer Cuando fue a Revalidar su cédula De ciudadanía Se lo dijeron En la oficina del registro civil En Cartagena Y al parsimonioso Y tranquilo Doctor Conde Ribón No pudo por menos Que ruborizarse Él Que durante muchos años Se había tomado la molestia De levantarse temprano De comerse su par de huevos fritos Sus puñuelos de frijol Y su taza de café con leche De abrir el consultorio Para atender la clientela Con la mejor disposición profesional Y de comportarse en sociedad Ni más ni menos Que como si fuera un ciudadano Vivo y Sufragante No esperaba Que su partida de defunción Le fuera extendida En esa forma Tardía E irregular Por un funcionario De Cedulación Ni él mismo Que dejó arder Los mejores años De su vida En la escuela De medicina Había podido Descubrir Esa tremenda Verdad oficial Que estaba muerto Desde hacía Muchos años Lo que más Debió sorprender Al doctor Conde Ribón Fue esa facultad Desconocida Y extraña Que le permitía Movilizar con tanta soltura Su propio fantasma Sus amigos No habían notado Nada de particular Ninguna modificación Substancial En su comportamiento Que permitiera Sospechar Que el doctor Conde Ribón No era realmente El doctor Conde Ribón Sino su propio Fantasma Ambulante Tan Imperceptiblemente Con tanta Perfección Se operó El tránsito El tránsito Entre la vida Y la muerte Que sólo Un acucioso Funcionario Del registro Civil Pudo descubrir Que el doctor Conde Ribón No era realmente Un ciudadano Sino Uno del millón Ochocientos mil Fantasmas Que andan sueltos Por el país Cuando se lo dijeron En la oficina Del registro Civil Nada podía esperarse De un caballero Tan formal Como él Que ese matiz Cárdeno Que le corrió Por el rostro Al leer los documentos Auténticos Y autentificados En que se le clasificaba No como Una cifra Contable De los registros Sino Como uno De los más Venerables Y honrosos Ciudadanos Del subsuelo Nacional El doctor Conde Ribón Lamentaba el incidente Por diversos motivos Entre otros Por la pena Que pasearía Ante sus amigos Cuando ellos Empezaran A recordar La noticia Y comentaran ¿Quién Veía al doctor Siempre tan formal Y se murió De incógnito Para no invitarnos Al entierro La sola posibilidad De esos comentarios Para un caballero Escrupuloso Era por lo menos Intranquilizadora Preocupado Sin hacer ningún comentario Ante las pruebas Incorresibles Que se le presentaban El doctor Preguntó humildemente Bueno Y dígame una cosa Más o menos En qué tiempo Fue eso De mi muerte Y el funcionario Todavía ojeando Los documentos Para que no quedara La menor duda De su idoneidad Respondió Hace ya Algo más De un año Doctor El 7 de marzo De 1949 Atribulado Recordando El Pienso Luego Existo Que aprendió En su bachillerato De filosofía El distinguido Profesional Se fue a su casa Hizo una hoguera Con las obras Completas De la charlatanería Cartesiana Y se impuso Un tratamiento A base De código electoral En cucharaditas Cada dos horas Como lo había Hecho cualquier Caballero A quien le acabaran De diagnosticar Su Fantasma Fin Si yo fuera usted Por Gabriel García Márquez Si yo fuera usted Habría descubierto La secreta clave De la felicidad Usted No lo ha logrado Porque Se lo impide La preocupación De ser Quien es Y no Otra persona Completamente Distinta Pero si usted Me hiciera dueño De su responsabilidad Yo haría Con ella Todo lo que usted Y yo Sin conocernos Hemos deseado Hacer cada vez Que nos sentimos Predispuestos Para el disparate Y Que es precisamente Lo que ninguno De los dos Se atreve a hacer La solución Es esta Si yo Fuera usted El problema Estaría resuelto Usted se levanta A las siete Se pone las pantuflas Va al baño Canta Cuando siente necesidad De hacerlo Y desayuna Luego pendiente Del reloj Sometido A su Impenitente Cautiverio Usted Es una persona De responsabilidad Desgraciadamente A mí A su vecino Y a casi todos Los hombres Que usted y yo Conocemos No sucede lo mismo Pero si yo Fuera usted O si Dicho En otra forma Usted fuera Una persona Distinta Uno de sus Compañeros De oficina Por ejemplo Dormiría Hasta cuando Le diera la gana Se bañaría Cuando se lo exigiera El cuerpo Y llegaría A la oficina Una hora Antes de que Los demás empleados Empiecen Abandonarla Yo me preocupo Por mí Si yo fuera Usted Su responsabilidad Me importaría Un pito Usted Quisiera ser Como Súbito El extraordinario Personaje De la historia Francesa Súbito No es Él No es Súbito Es la fracción Más arbitraria De todos Sus lectores Y por serlo Ha llegado A tan envidiables Extremos De felicidad Que invita A la playa A la dama Inexistente Con que soñó La noche Anterior O no se Preocupa De que le Retiren La escalera Porque ha Convertido En un hecho Practicable La posibilidad De agarrarse De la brocha Yo no En algunas En algunas Ocasiones Si Ni lo Uno Ni lo Otro Saldría En los Términos De lamentable Desnudez En que Me echaron Al mundo Con un pañuelo Protector En la cabeza Y un saltar De latas vacías Amarrado La cintura Peleando El problema Estaría Resuelto Lo que nos Convierte A ambos En individuos Desdichados Es precisamente El hecho De ser Realmente Quienes Somos Y no Otra persona Completamente Distinta Probablemente A usted También Le guste Pero estoy Seguro De que El día Que almuerce Con una Langosta Cruda Me haré Digno De Un cómodo Y merecido Ataúz Si yo Fuera Usted Que Hartazo De langosta Cruda El que Me iba A dar De un Tiempo Para acá Tengo deseo De arreglarle Las cuentas A alguien Pero yo No me Atrevo Porque sé Cuáles Serían Las consecuencias Usted Está En una Situación Semejante Y la Imposibilidad De llegar Ante el Ciudadano Y decirle Usted Es un Tal O Usted Es Tal Por Cuál Y seguir Dándole Una Lavada Hasta Cuando quede Dignamente Calificado De Ojos De Perro Azul Le Intranquiliza Usted Hasta el Extremo De que Ha Perdido La Buena Digestión Ni Usted Ni Yo Podemos Hacerlo Pero Si yo Fuera Usted Lo Es que Cada Uno No Puede Ser Si no Quien Es Por Eso El Mundo Anda Como Anda Fin 10 Pesos Por Gabriel García Márquez Una Una Mañana El Pobre Perro Se Quedó Con La Boca Abierta En Espera De Que Le Cayera El Hueso Providencial Pero Le Cayó Algo Duro Amargo Y Desde Luego Mucho Más Difícil De Roer Un Mal Nombre Habían Podido Ponerle Cal O Napoleón Con La Esperanza De Que Fueran Bastín Descomunal Un Guardabayas Feroz Como Su Padre Pero Era Todavía Demasiado Pequeño Demasiado Huesudo E Inconsciente Para Que Se Corriera El Riesgo De Ponerle Un Hombre Que Pudiera Quedarse Demasiado Grande Se Temía Y Con Razón Que Llamándose Bartabarán O Boca Negra El Pobre Animalito Iba a Verse En Los Aprietos De Sobrellevar Un Hombre Mal Cortado Con Tres Yardas Más Que Las Que Normalmente Se Utilizan Para Bautizar A Los De Su Especie Boca Negra O Nerón A Más De La Cola Natural Habría Tenido Que Arrastrar La Cola De Un Nombre Demasiado Grande Alguien En Cuyo Nombre El Perro Se Afilara Los Dientes En Esas Largas Desoladas Noches De Perro Mal Bautizado Recordó El Precio Del Animal Precisamente Cuando Se Encontraba Con La Boca Abierta Y El Remoquete Le Cayó Dentro Y Se Convirtió En Una Substancia Inseparable De La Suya Diez Pesos Tengo La Seguridad De Que El Perro Iba Ser Descomunal Y Rabiosamente Fiel Como Su Padre Un Diabólico Ejemplar Cuyo Plato Favorito Parece Ser La Pantorrilla De Borracho En Su Estado Natural Pero El Hombre Lo Dejo Triste Y Desanimado Para Toda La Vida Sin Fuerza Siquiera Para Ladrarle Melancólicamente A Los Transeúntes Todavía Recuerdo Aquellas Noches De Perros Que El Perro Nos Daba Cuando No Le Había Pasado La Digestión Del Nombre Y Se Pasaba Ahora Detrás De La Puerta Llorando Esa Dolencia Amarga Y Desconsoladora Proporcionada Por un Hombre Indiscreto Que A Todos Dira Siempre El Justo Valor El Precio Exacto Como Si El Interés General No Fuera Otro Que El De Pregonar A Toda Hora Su Lamentable Condición De Perro Desvalorizado Diez Pesos Se Pasaba La Noche En Claro Lloriqueando Detrás De La Puerta Como Un Niño A Quien Acaba De Dársele La Coeriza Que Se 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 Bautismo Bautismo Mientras Solo Solo Asomado A La Cerca Que Se Le Hizo Quizás Con El Inconsciente Deseo De Que Tuviera Algo Más Que Un Árbol Para Apoyar La Patra En Los Momentos Apremiantes Allá Afuera Entre Los Patios Y Las Gallinas Como Una V De Corral Con Cuatro Patas Que A Fuerza De Desesperación Ha A A A Ladrar Para Distraerse Ayer Como Una Nueva Complicación Para Su Vida Apartada Y Lamentable El Gallo Descubrió No Sé Qué Ignorados Atractivos En Diez Pesos Y Lo Estuvo Correteando Toda La Tarde Mientras El Perro Desconcertado Se Defendía Con Unos Largos Y Desolados Ollidos Que Eran Como Una Desgarradora Lamentación Y Es Posible Que Mañana Encontremos Al Pobre Animal Humildemente Echado En Su Nido Aguardando A que Llegue El Vergonzoso Instante En Que Deje De Ser El Perro Triste Y Olvidado Que Ha Sido Hasta Ahora Para Convertirse En Un Activo Y Eficiente Ponedor De Huevos Fin De 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 Z Gracias.